Y lo comparte en casa. Mejor les recomiendo algo que está muy interesante. Martes 29 de mayo, es decir, el día de hoy a las 5 de la tarde habrá un debate con ex mundialistas en vivo a través de Facebook arroba Fox por CLA con el hashtag Fox en Rusia y también con la participación de otros colegas, pero se encuentra Fernando Tirarte, Fabián Estai, moderadores hará Fernando Schwartz, Alex Aguinaga y Alberto García Aspre. Así que ya lo saben, debate Fox en Rusia a 16 días. 5 de la tarde, arroba FoxportsLA.